¡Buen lunes feriado! Nosotros estamos acá en la Shell, con el kayak. Ya Enzo fue a comprar algunas provisiones. Compramos la nafta, el aceite, hoy probamos el kayak a motor. Acá en Ciclpesca, no te lo pierdas. Kayak a motor, lo estrenamos hoy, te mostramos todo como lo armamos. Porta equipaje, espejo, kayak y mucho más. Pesca, dorado, trolling, todo para mostrarte lo que vamos a hacer. Buenas gente, estamos acá en Costa Saguero, al costado donde está la draga. Habíamos bajado el kayak, todas las cosas acá y vino Prefectura. Buen día, nos venimos, nos rajó allá Prefectura de Costa Saguero. Así que nos venimos acá a San Isidro, espectacular el día se puso. Vamos a probar el kayak con motor. Y acá Pablo mandó un porta equipaje espectacular. Vení, filmalo de cerca, porta equipaje. Vení eso, filmalo de cerca, que no lo puedo hacer eso. Porta equipaje para kayak. Lo agarramos acá, lleva la cosa que quiera. Acá apoya el, ¿cómo se llama? El timón, la caña del timón. Así que, bueno, vamos a probarlo ahora con el motor, todo y lo vamos a probar. Así que, vamos a ver qué pasa. Este es el flotadores. Es algo que queríamos llevar a la deboja. Y probálo de mientras. Son maripos de palo, ¿no? Sí, lo ponía aquí con la polla de ánimo. Y ya lo probamos, si no se cae, si no le pasa nada. Hay que poner una boya y se cae que flote. A ver cómo va quedando. Ya están puestos los flotadores, el motorcito. Queremos agradecer a Turismos Macanas por el apoyo de siempre. Les dejamos sus contactos para que puedan contratar sus servicios para corta, media y larga distancia. ¡Vamos! 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 Pero va la delicia, ¿no? Está bien. ¡Vamos! 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 Bueno, gente, acá estamos por meterle el Ragnarok al agua. Estreno de motor y flotadores. Entonces, nosotros tenemos ya el triplo. Vamos a ver si vamos de tiro. Y si no da el motor, bueno, iremos, le mando un cachito. Está lindo acá el río en San Isidro. Vamos, 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 vamos. Al agua. El estreno del motorcito. Vamos a mojarrear un rato Si sabías, mojarreaba un rato primero Teníamos más carnada Esto si que es vida, miren que lindo Armando todo lo que falta, tranquilito Está hermoso el río Vamos a ver ahora como arranca el motorcito y como nos lleva Vamos para Blim, está limo eh Hay bastante profundidad acá eh Vamos el motorcito Y aguanta los flotadores Aguanta el gordito, ya está Va abajo atrás eh, mirá Tomatela, chao Vamos a ver nosotras, ah vos ya subiste tranquilo eh Bueno, acá nos metimos, había muy poca agua así que tenemos que meternos caminando Miren a cuánto estamos en la costa Más de 100 metros Y todavía caminando Recién acá vamos a volver a subir Acá hay un poco de agua Mirá cómo se habla esto, Pablito, mirá esto, mirá ¿La había dejado ahí? Cómo se siente de esta cañita Vivimos hace un ratito, nos dejó Román Mirá Padrecito, como en Cholo Vamos Vamos Ay Está ganando Los pinches Qué hermos ¿Cómo se ve? Vamos Devolución Al Pablín ¿Cómo se ve? Revolución Al Pablín A ver y cómo está el día bien ahora está tranquilo está igual un poco movido pero ahora las dos el mediodía se calma así que queda tranquilo las dos el mediodía se calma otra más esa a ver viene pareja ahorita apena tiraste amarillito lindo tiraste lejos 20 metros del calle yo estoy bajando acá y hasta ahora bastante bien también a nadar a ver cambiamos de lugar a ver pablito ya tuvo el primer pique vinimos más cerca de la costa y acá vinieron los muchachos con el botecito y guancholito guancholito guancholazo eh tampoco le exageres que se harán ah lindo devolución devolución otro moncholo grandecito todo moncholo y bagre ¿qué le está poniendo? sábalo hombre es eso está salvando al río ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Tienes carnada? Tenés que ir a un arroz chiquito Un delfín Aprender, Román Resistir, Román ¡Esa! ¡Vamos, Enzo! Hermoso, Pati Viene ahí ¿Qué es? Agarró el pozo en los Patis ¡Otro más! Viene ahí Sí, ponen bromas, alivial Doblete 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 de Bagre Vamos, Pablo, en primer doblete ¡Eso! ¡Mierda! ¿Qué tan? ¿De ese lado nada más los Patis? ¡Qué hijo de puta! ¡Hermoso! Y allá, Román y Enzo Sacaron los señuelos ¡Uh! ¡Mirá mi caña! ¡La puta madre! ¡Mirá! ¡Estás sacudiendo la cocha! ¿Sabés que no? ¡Muy lo largo! ¡La puta que te parió! ¡Vamos, Enzo ¡Muy lo largo! ¿Te cayó la botellita? ¡Nos vemos! ¡Vamos a cortar las patas con él! ¡Vamos! ¡Como quema, eh! ¡A arriba! ¡Mierda! ¿Pero qué es esta no? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Cómo estás con lo grandecito? Mira, lo robaste, por decirme, me dejé dormir tranquilo, me tiró a dormir, mirá, grandecita. Está lindo, se fue. Se vio por lo menos, me parece. Se vio, se vio, se vio. Qué lindo. Bueno gente, terminó la jornada de pesca, acabamos de subir los kayak, bastante lindo, bastante mocholos grandes, bagres y algunos patines. Así que bueno, acá venimos, cuando llegamos a la parte esta está llena de gente, así que nosotros todos con barbijo porque es un descontrol de gente este. Bueno, no te olvides de darle like, suscríbete a Cicliteja. Y activar la campanita. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.